Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, a ver, hoy me voy a enseñar este bosque de hallas. Ya os llené otro que está un poquitín más formado ya. Y bueno, este lo he formado esta primavera. El otro también estuvo así en una caja de sal de cultivo. Y esto lo tomo aquí porque lo que quiero es ahora que me engorden un poquitín más los troncos. Tiene ya un calibre bueno, pero quiero que lo haga un poquito más. Y coja fuerza a lo que es el tema de la ramificación. Y aquí pues lo voy a tener unos cuatro años. Pues este va a hacer uno. Y va a estar hace unos tres años más hasta que yo vea que ya tiene bastante fuerza y el calibre pues me gusta para trasplantarlo. Lo que es la copa, ni lo pinzo, ni bueno, en primavera le voy a tener una poda de selección de ramas porque por dentro bueno, tiene, ha tirado bastante. Y tiene muchas ramas que no me sirven para el diseño. Lo que yo vaya viendo que ya vaya sobrando se lo iré quitando. Quiero que me coja fuerza. Como veis, pues con la parte baja de los árboles está un poquito no débil porque está bien, porque brota bien, pero vamos, quiero que tenga un punto más de fuerza. Este también se comió las hojas, la abeja corta hojas. No sé si se aprecia bien, pero bueno, está en lo que es comida. Y nada, ya está empezando a coger un poquito también los tonos amarillos de otoño, ha bajado la temperatura por la noche y ya quieren empezar a otoñar. Algunas están, pues eso, están muy más amarillas. Están empezando a coger todo esto. Y nada, ya os digo que este no lo he pinzado esta primavera. Yo a la Salla les hago solo pinzado al año. Bueno, no, porque brota, alarga el brote a siete pares de hojas, cinco, algunas más, algunas menos, lo pinzo y ahí se queda, no vuelve a brotar. Entonces luego en la primavera que viene lo podaré y ya está. Tiene buen corte, pero vamos, esto hay que meterse mucho más para adentro. La masa verde tiene que quedar mucho más compacta, pero bueno, eso poco a poco. Ya tiene, también tiene, tiene alguna yema por dentro. Es que eso luego, cuando haga la bola, voy seleccionando y me voy metiendo hacia adentro, para ir cogiendo ramificación. Pues las partes de arriba, pues cogen mucha más fuerza y lo que hay que equilibrar es eso. Equilibrar el vigor y eso se consiga a base de pinzados y de bolas. Pero en este caso no he pintado, luego le dan la bola y que baje la fuerza a la parte baja de los saltos. Tiene cinco años. Esta botación que se mete hacia adentro del bosque es abre aquí. Es lo que digo que lo voy a dar en selección de botación y lo que nos interesa es que tenga, va a saber que haya de acuerdo. Le dejo los tocones que os digo, pero veis, tiene, tiene yemas, a la hora de cortar, estimulamos que le salgan yemas nuevas por la parte de, del tronco, y eso, bueno, esos brotes los dejaremos luego con el que viene que brote. Y igual, formándoles y seleccionando la otra acción y ya está. Este, la verdad, es que también va a quedar de mito, pero bueno, es lo que digo, que para que un bosque ya, más o menos, vaya cogiendo una formación, eso mínimo, unos cinco o seis años. O sea, es que ya, que ya se vea que, que realmente va a ser un bosque. Así que, alabrar o no la alamos, y si yo veo que alguna rama, eh, quiero bajarla, pues nada, eh, aprovecho. La caja está el, el de plástico, le hago un agujero, un tensor, y voy dirigiendo la, la rama. Eh, ahora os voy a enseñar otro que también tengo en formación, que es de, es de allá púrpura, que también me gusta. O sea, el otoño que hace es, es increíble la rotación que es, que es modado. Y el otoño, me gusta incluso el color, más que, que estas. Coge un color amarillo más, más intenso. ¿Vale? Este es el tamaño de hoja, lo que os decía del otro, que, porque son mis massagers, pero, este tiene un tamaño de hoja que me gusta mucho. O sea, son unas ventas ya pequeñitas. ¿Veis? Y, 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 y la verdad que bueno, bueno, veis aquí le he dejado este fotón, que bueno, que eso hay que ir luego rebajándolo y trabajando. Pero vamos, que, que la verdad que, que quedará bonito en su día. Cuando ya lijamos maceta, pues, luego no sé si, bueno, con maceta o curano. O sea, que puede ir a las cosas, pero vamos, todavía, todavía queda, queda bastante para, para eso. Era simplemente que lo vieses, como, como voy formándoles y como lo voy, ¿sabes? Cada año tiene una base, ¿sabes? La verdad lo que quiero es eso que tire, conseguir la máxima ramificación posible y que coja fuerte y grosor, ¿sabes? Y aquí pueden estar mucho tiempo, esta es la mano. La parte de abajo, veis, es de rejilla, ¿sabes? Tiene rejilla y aquí conseguimos, conseguimos que, que en unos años cojan un buen grosor. Bueno, pues, voy a cambiar de, de bosque y, y hablamos un poquito del otro, ¿vale? Pues, hasta ahora, eh, que estoy informando, la verdad es que este, a ver, eh, ya tiene, este, este árbol principal, ya tiene un buen, un buen grosor y un buen porte. Eh, mirar, como, cierran bien las cicatrices, las ayes, cierran muy bien las cicatrices y muy rápido, ¿vale? Estos cortes se los di, eh, para dos años y algo así. Y la verdad es que, este, este árbol ya lo tengo hace, eh, por lo menos 11 años, así que tengo este árbol. Y luego ya le metí estas dos, que también son púrpuras, y lo que quiero es que me engorde más, eh, esta dos. Que todavía, todavía, este, igual este, le tendrá aquí otros tres o cuatro años, para seguir formándole. Está fuerte, porque este veis que, que las ramas, las ramas bajas, eh, ya tienen una fuerza, que es lo que quiero conseguir en el otro, ¿vale? Esto, pues, bueno, esto, ahora aquí lo que, lo que os he comentado, con tensores, ¿vale? Para ir bajando lo que son las ramas, sin alambrar. Y, la verdad es que, este también va a ser un buen bosque en su día. Yo, cuando pierdo una maceta que me guste, pues, se la cambiaré. Pues, esto es lo que os digo, que hay que, que bajar a los tensores, e ir dirigiendo la plantación hacia, hacia afuera. Tiene muy buena trasera, me gustan mucho, el bosque ese, está como, como inclinado. La verdad es que, este es otro lado legal. La verdad es que este va a quedar aquí luego en otoño, cuando, cuando tenga, cuando tenga los jugadores chulos, os, os enseña de otra vez. Este no, todavía no, no tiene síntomas de, querer empezar a otoñar. Y, luego, la ramificación, eh, es la, las rimarias son las ramas que son. No, no voy a eliminar ninguna. Cubre todo bien, todos los planos muy bien. Está. De aquí, está, por hora de bajar un poquito por allí, pero bueno. Veis lo que os he comentado de cuando yo corto, pues bueno, eh, estimulamos que, que salgan nuevas cotaciones por el tronco. Ves, esta, esta llama que tengo aquí, me viene muy bien luego para, para cubrir este plano de aquí. O sea, si, si seleccionamos todas las hay a ser, se le forma muy bien porque, eh, dependiendo de dónde tenemos la llama. Podemos dirigir para donde queremos la llama y vamos quedándonos con las llamas que queremos. Veis esta 2. me ha salido aquí dos internas que bueno se puede ir para allá, pero hasta que no brote no lo veremos le dejamos que brote, no quita mi llama, le dejamos que brote y luego ya cuando ya ha brotado si podemos dirigir la gama para donde queramos y si no pues la alineamos y ya está, no hay ningún problema ves aquí, he cortado aquí y aquí me ha salido otra llama, o sea, ya ves cortamos aquí tenemos el mismo caso, he cortado aquí esta rama y tengo aquí dos llamas que me vienen muy bien para cubrir aquí este hueco que tenemos aquí, y nada, es ir trabajando, y aquí ves, tenemos otra llama que nos viene aquí para cubrir aquí esto de aquí, bueno, es ir jugando con la nomificación así que nada, esto, yo creo que va en un buen camino de ser buenos ámbles, así que nada, bueno, os voy a enseñar una cosa a petición de Carlos que os acordéis del acorde que le hizo al hacer un mítico, ahora lo voy a poner aquí y os lo voy a enseñar. Bueno, lo pongo y lo fue tuyo. Bueno, pues lo voy a grabar aquí afuera porque he estado intentando grabarlo ahí dentro y nada, no se veía bien. Nada, esa petición de Carlos, que estaba un poquito nervioso porque la reacción que tuvo este, el arce que le hizo el acodo, entonces nada, está hinchando yema, como veis, ¿vale? Es que no se enfoca bueno. Y ahí va a querer brotar y nada, ya se lo he dicho, he dicho por favor grabarlo porque hay gente que está preguntando para nada, para que veáis que sí, que de momento está vivo, ¿vale? De momento está vivo y está bien. Veis, está hinchando yema, no sé si llegará porque está empezando a hacer un poco de frío, no sé si llegará a abrir la brotación, pero vamos, que vivo está. Luego también, a ver si podemos ver este bien, el toconcito que dejó, igual está hinchando yema, ¿vale? También está bien, que se ha puesto muy contento cuando se lo he dicho y nada, me ha dicho que lo grabase y lo enseñase, ¿vale? Pues nada, aquí despido este vídeo, nada, un saludo y que si no estáis suscritos al canal, pues os suscribáis y ya está, ¿vale? Venga, hasta luego. V slowing y bele. V Desde 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 sen giàxta, V襲as BrazilianBeck de terroristas para32. Se buying a mi casa, que apenas cu acerca la agenda para javerla yилась por todos los vlagos ...